Se saca la pelota de encima Puede hacerlo A Tintos que se viene tiro libre Tiro libre al área Llegó la bocha al área y la rechazan ¡Se va a animar! Ha llegado a tapar muy bien Esa pelota promete Y desde el punto penal Mario La ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos eso lo... Y detiene el penal Lo ha tapado de manera espectacular Tiro de esquina justo al corazón del área Se aleja el peligro del área Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Madre, sí te ha querido Parece que esto de defensa No se conociera Sigue ganando cero peligro Luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota No se le podía escapar Y el referí queda tiro de esquina Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión A ver en qué termina esto Ahí está, ahí está Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Juegan por el carril de afuera Es buena esa pelota Se viene un gol Mira el golazo que ha sacado Cuánta calidad que tiene este jugador Increíble Qué pedazo de gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Y ahí está 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ese es buen cintro Y ahí lo agarró ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire Para prender una pelota memorable Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Se les ha ido la posesión ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! Bueno lo han intentado Pero no puede ser ¡Ahí pasa la pelota! Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Llega cortando bien Y recupera Decide reventar la pelota Ya solo queda el portero Ahí queda la pelota En las manos del arquero A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor El tiempo agregado Para el central Un minuto más ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Ay Orsay! Pero apenas Se pudo haber aguantado un poco González Terminan los primeros 45 minutos De este partido 4 a 2 El tablero electrónico Desde acá Al menos parece que estamos viendo Un partido atractivo Ojalá que el segundo tiempo No nos vaya ¡Suscríbete! Comienza la segunda parte Del partido Y nos ponemos las pilas Era buena La definición Muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima Que se debió en el último momento Esta puede ser buena ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Ahí está Ahí está el árbitro Lo dice Ahí falta Señores La fe Es lo último Que se pierde Hay que pegarle No importa la distancia Vaya movidita con la que salieron Formidable Y sí, Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido muy bien Atento que parece buena Atento que parece buena Era buena Era buena la intención Pero les cortan el balón ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor A lo que tengo que llegar como futbolista Se habrá preguntado este delantero Que tiene que bajar para intentar recuperarla Ahí va la pelota Y pinta bien Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Y después de la entrada La pelota lateral Muy buena entrada La pelota al costado Le queda todavía media hora El compromiso Muy buen balón A la espalda de la defensa Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Se anima y le va a dar Oportuno cruce Hoy le pega De nuevo se cruza Para ese cuñado incómodo Qué poco le ha durado el balón Al equipo rival Ahí va habilitado para definir A ver qué hace ahora Con la que tiene Pelarquero de remote Gol Servirá este gol para algo Pregunto nomás Servirá seguramente Para que no haya tanta Diferencia de goles Esa pelota es buena Cuidado Ojo con la que tiene ahora Ojo Si no aparece Era gol Esto era gol Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Bien por el guardameta Que aleja la amenaza Si Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero había que agarrarse Buen cabezazo Pero la pelota se va arriba Pudo ser mejor Bien ahí ese pase filtrado Y ahí se viene Tira la chance Fue a bloquear el disparo Gran corte defensivo Y sigue con la pelota Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Libra el camino Versi marca Gol Esto lo deja Solo uno Si Emocionante Todo lo que digan Pero las defensas Son un desastre 5-4 Esa pelota Que lleva de mí Enhorabuena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo ¿Será que se viene el gol a otro? Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Van a terminar jugando Desde el costado No será córner El lateral Si logra sacar este centro Que se cuiden Ya van 38 minutos De la segunda parte Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Ahí está el remate Ahí está Me aseguran Que no tiene un cañón En ese botín Qué pedazo de gol Me imaginaba un buen partido Pero no este festival de goles Gran pelota Impresionante De esta fábrica De hacer goles Que es bastante De un equipo Ya ni hablar De un solo jugador La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Atento que parece buena Esto puede terminar el gol Afuera Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Se les escapa La chimbomba Oportuno En el corte Del balón Hermosa asistencia Y peligro Y entra Gol Gol Amplio Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Yo no sé Si el objetivo De estos muchachos Era jugar Un gran partido Pero vaya Que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos De estos días De esta De esta Crescente No sé 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 No sé